El futuro del mundo del trabajo es el tema que ha elegido la Escuela Nacional Sindical para discutir en la celebración de sus gloriosos 35 años. Se trata de un tema crucial, porque se trata de saber si son las empresas con su tecnología las que van a decidir unilateralmente las condiciones de trabajo que vamos a tener trabajadores y trabajadoras en el futuro, o si son los pueblos democráticamente y por negociación colectiva los trabajadores y empresas los que vamos a discutir esas condiciones. Acá se aplica algo que ha dado de llamarse la metáfora Terminator. Esto es, ¿es la tecnología propiedad de las empresas la que va a decidir las condiciones de trabajo? ¿O son los hombres y mujeres las que van a decidir cómo va a ser su futuro poniendo la tecnología a su servicio? Compañeros y compañeras, los esperamos ahí para discutir este tema tan importante.